Hola chicos, ¿cómo están chicos? El día de hoy chicos vamos a venir con la noticia que está ya en boca de mucha gente así que prefiero adelantarme a estos cabronzones y hacer mi propia fucking noticia de mierda para explicarles un poquito de qué viene el Halloween Day que ya se han filtrado algunas cositas así que vamos a comentarlas un ratito y nada más eso es todo, más que todo la información es por el Halloween Day y lo que se ofrece y lo que supuestamente viene en este Halloween tan hermoso cómo se ve en esa captura ahí, se ve bastante genial la verdad así que bueno, las nueve investigaciones de Halloween Pokémon GO van a ser o sea, mejor dicho, se van a agregar se van a agregar ropitas nuevas, como por ejemplo un backpack un shirt, un gorro de Gengar o sea, un backpack que es una mochila, una polera o una camiseta un gorro de Gengar un gorro de Driflon una polera o camiseta de Driflin un gorro de Bismugis y una polera o camiseta de Spring Boom y como investigaciones vendrían a ser así vendrían a ser capturar a Pochenai o Hundor capturar a un Pokémon de tipo siniestro capturar a un tipo de fantasma evolucionar a Duxulo o a Chupetet y transferir un Pokémon X no hay mayor información porque obviamente esto es una filtración de la red no, no voy a decir la palabra que quiero decir de la red internacional así que no hay como más información profunda al respecto hay una conversación de del profesor de este profesor de mierda pero Willow mejor dicho pero no lo voy a leer porque la verdad es que es bastante largo y prefiero que ustedes dejarlo como un poquito ahí a la expectativa porque si lo leo va a quitar un poquito yo creo que las expectativas de esto porque dice más o menos dice así You dropped by just a time o sea, te caíste justo a tiempo As I was out on my roller walk on everything I stumbled up this hoodstone ok dice, bueno bueno, hacía mi caminata normal y de la nada me encontré con esta piedra en el camino Sometimes told me something told me that to bring it back to me like for future research algo me dijo que debería haberla traído a mi laboratorio para hacer una investigación más completa and I ever since then y desde ahí comencé strange things have been happening y desde ahí comenzaron a pasar cosas raras desde acá si escuchan ruidos en los suelos porque Zen está jodiendo la vida ok paper swift around water glasses deep all by themselves o sea paper swift o sea quiere decir que de repente los papeles volaban de la nada y los vasos de agua empezaban como a burbujear when I tried using my computer to research it cuando intenté buscar usar mi computadora para encontrar información sobre esto I got an error message with the number 108 me salió un mensaje con el error 108 flashing play name o sea flasheado nombre jugador can you help ah porque eso ahí te va a decir a ti si te llamas pichulín te va a decir pichulín can you help me gather some data on near ghost type pokemon dice pichulín me puedes por favor ayudar a recolectar información sobre pokemon sobre pokemon tipo fantasma o después me dice I have to deliver we can solve those spooky occurrences with sense necesitamos resolver esto lo antes posible me dice entonces esa es una parte de la lectura que hay de esta investigación es la primera parte después más abajo no quiero leerlo todo pero más o menos dice eso no lo más abajo dice play name o sea pichulín por esta es la segunda parte sería la segunda parte de la investigación thanks so much for your help gracias muchas gracias por su ayuda I did some research in ghost type pokemon hizo un poco de investigaciones sobre el tipo pokemon fantasma and I think there is a ghost and dark type pokemon that is about to start a search stone strange so yeah bueno y dice y averigüe que hay un pokemon de tipo fantasma y dark que tiene que estar relacionada con esta extraña piedra can 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 say for us for sure no I can I can say for sure yet todavía no puedo como afirmar esto but it's it's since this pokemon may actually be composed of 108 spirit bones together y parece este pokemon está hecho con 108 espíritus juntos so maybe if we catch 108 pokemon ah no si está hecho de 108 pokemon espíritus entonces dice tal vez si capturamos 108 pokemon podría aparecer buena suerte pichulín me dice bueno entonces and will you keep this light on this on in the lab for me podrías por favor mantener la luz prendida en el laboratorio por mi all this spoofy research is making my hair my hair stand on the end todas estas investigaciones hacen que mi pelo realmente no se baje de donde está y aquí ya bueno ya les leí todo así que prácticamente le voy a leer la última parte para que tengan un poquito más de conocimiento wow player pichulín oh it seems we have a spooky brush with sprint tom pareciera que tuvimos un spooky brush que no se lo que podría ser brush es como peine o como vas a cubrir así estas típicas como escoba con sprint boom sprint sprint que no sé lo que será i can't tell if the weather i can't tell if the weather but i get to the shivers lo puedo como que me puedo dar cuenta por el por el tiempo o sea por el clima me siento bastante sólido y creo que podemos arreglar todo esto juntos pichulín que fue el nombre que yo le puse a la wea pichulín no existe ese es el nombre que yo le puse al jugador incluso si las cosas se ponen bien cabronas chingonas hijas de la mamá estaré en contacto contigo ese es como el mensaje que hay hasta el momento de la investigación ahora al parecer así en palabras simples habría un pokémon nuevo raro que al capturar 108 pokémones tipo fantasma podría aparecer ok así que eso es chicos ya saben suscríbanse en like comenten en un próximo episodio de esta verga de esta ¡Gracias!